Dice, una estrategia financiera a lanzar mercado en pleno inversión cuya rentabilidad en miles de euros viene dado por, que os dan una función, menos 0,001X cuadrada, más 0,5X, más 2,5. Y te ponen el intervalo, entre 1, entre 1 y 500, porque si te piden el máximo y te da 1000, pues no tiene máximo, bueno, el máximo es de 500. Esta que tipo de funciones? Patri. Que tipo de funciones? Eh? Un muy bien tipo de funciones. Ya, que tipo de funciones hay? Un tipo de lo que sea, una parábola. Una parábola. Ya, ya ves que hay que ir al cuadrado ya. Si, si, bueno, no me lo has dicho. No puede ser. Pues no lo sabías. Si, si no sabías y yo por lo que me he dicho. Porque ellos me han tenido un chiquito. Venga, desde donde hay que la carte de dinero invertida, desde que termine la carte de dinero invertida por tener la máxima rentabilidad. Acuérdate, cuando el número que había antes de la E era negativo, la parábola era 5, cuando era positivo era 5. O sea, esta función tiene que tener un máximo que coincide con el vértice. Como se calcula el máximo de la función? Vamos a hacer la derivada. Bajo el 2 me queda menos 0,002x más 0,5 y lo igual a 0. ¿Y cuándo cae en R? Eso, después me acompaña el 22-23 de recién. Ah, por primera punta. Yo voy a ir. Vamos a ver. 250. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Qué restabilidad se atendía con dicha inversión? Lo que me están preguntando es la R de 250, que es solo sustituido y 250 aquí. Hay gente que lo sustituido y yo la derivada, 3-0 y yo lo voy a ir. No voy a armar de cantar. Bueno. Sí, porque estaba el premio de la motorista. ¿Qué? Y yo estaba el premio de la motorista. Y el C. ¿Cuál es la cantidad de dinero para que sostienes menor rentabilidad? ¿Cuál es el mínimo? Si el máximo es 250, el mínimo va a ser 0,500. Yo te lo digo yo. Porque ese es el intervalo en el que está. Bueno, 0 no 1. Pero vamos. Para que sea simétrico. ¿Vale? Si lo calcula, veas cómo te da el otro. Te da. Mira, para 0 da 2.5. Y para 1 da. Un poquito más, pero poco. Entonces, para 500. Lo que tiene que sustituir. Los dos valores extremos me vuelen más pequeños. Y te va a dar más pequeños 500. Este es típico tipo. Y es muy fácil así. Son dos puntos y medio. Un poquito más, Podré. No.